Música Las tres noches en Montpellier, tocaba yo en la cantina Ahí me acompañaba mi Daniel, mi bajita de Argentina Música Tocaba para con placer, hay que a la colonia latina También a Pedro y su mujer, que son los dueños de la cantina Música Como siempre la Luisa, Luz Marilla y la Sonia Música Mi paisana preferida, tampoco olvido yo a la Olga Ay que lupión de Caterine, ay que ojalá se le componga Opa 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 caray Y en Santo Domingo, la familia Espinosa Paniagua, un saludo Y a mi hermano, Anthony Ríos, un abrazo compadre Opa 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 Con placer, con cariñito y muchas cosas Ay, que yo la quise conocer Ay, se llama Catia espinosa Y desde aquel amanecer Ya se nos confunde en la sombra Uy, pero Catia Estoy esperando acá algún pelín, caramba ¡Cama! ¡Oye! Y a veces la providencia Que ya te propicia rato Ay, son momentos de demencia De cumbia se va llenando Ay, mi muñequita consentida No te me pongas tan rabiosa Se me complica a mí la vida Si tú te pones trabajosa Quiero guardarte en esta vida Y conservarte como esposa ¡Oa! ¡Oye, se tollo, Catia! ¡Opa! ¡Oye! ¡Oye, se tollo, Catia! ¡Oye, se tollo, Catia! ¡Oye, se tollo! ¡Oye, se tollo, Catia! ¡Gracias!